Amados intercesores, bueno, seguimos marchando con nuevas fuerzas. Yo ya me siento mejor. Gracias por las oraciones y gracias por orar por el viaje a Asia, a Australia, que voy a estar haciendo. Muy bien, aquí vamos con este tema precioso de multiplicación. Dios nos quiere fructíferos. Nosotros hemos visto tantas escrituras a través de estos años en esta red que nos hablan de plantar, de fructificar, de multiplicar. Mira, alguno dirá, pero pastor, no tengo más tiempo. Y te creo, porque en este vorágine que estamos viviendo parece que ya no hay ni unos minutos para agregar. Pero piensa esto, tú ya estás ocupando 10 minutos o 15 en tu grupo actual. Cuando tú plantas un nuevo grupo, esos minutos que dedicabas aquí, los dedicas allá. Puedes encontrar también un horario que te venga mucho mejor. Quizá te sea más fácil, tipo 6 de la mañana antes de salir al trabajo, o 11 de la noche cuando retornaste a las actividades, o al mediodía, o cuando tenés... Mira, busca un tiempo que puedas mantenerlo todas las semanas. El otro tema es que no ocupa mucho más tiempo ser un líder de un grupo que ser un intercesor en un grupo. Cuando lideras el grupo, sí, también tienes que calcular unos 20 minutos semanales para la reunión con tu líder. Es la reunión de supervisión, ¿sí? Pero eso solamente lleva minutos y generalmente es emocionante porque se hablan de los logros, se hablan de los testimonios. Así que te quiero animar. No es tan difícil y no lleva tanto tiempo. Puedes organizarte, quizá media hora menos de televisión, o cortar una actividad que parecía muy importante, pero no te está dando ningún fruto espiritual. Dios te va a dar la gracia de organizar tu calendario de manera que tengas el tiempo para plantar un nuevo grupo. Dios te bendiga.